¡Suscríbete al canal! La analizamos en el pasado, os dejo por aquí una tarjetita, es un robot que funciona de maravilla, es el bestseller en Estados Unidos y esto no es por casualidad, porque es muy buena máquina. Concretamente esta nueva versión ha mejorado todo lo anterior, sobre todo le han hecho un lavado de cara increíble, es muy muy bonito, mucho más bonito que la generación anterior. Llevo unas semanas utilizándolo y bueno, ponemos la intro y os cuento el completo review de este robot aspirador bestseller que os va a sorprender. Bueno pues como veis este robot aspirador Dibut 600 tiene sobre todo para empezar un nuevo diseño, es muy bonito, yo tengo el modelo en blanco, me parece súper chulo, tiene un look como si fuera cristal en blanco que queda muy muy bonito y ojo, es mucho más limpio que los robots en negro obviamente, donde el polvo pues se ve bastante más. El depósito es prácticamente el mismo que la generación anterior, lo cierto es que a mi uso por lo menos tiene un depósito suficientemente grande como para mantenerlo durante toda una semana. Yo os contaré esto porque me parece un punto diferenciador de este robot aspirador. Quiero decir, yo uso cada día este robot y cambio el depósito, lo limpio y limpio los filtros una vez a la semana. Así que tenemos un depósito suficiente para acumular el polvo del día a día durante una semana. En el frontal tenemos todos los sensores que vamos a necesitar para que no se choque, por abajo tenemos sensores para que no se caiga por las escaleras o cuando lo ponemos en alguna superficie un poquito elevada en un balcón por ejemplo, pues que no se vaya para abajo. Tiene sensores y amortiguadores primero para no chocarse fuertemente con los muebles y segundo por si da algún toque pues con el amortiguador que no se raya el mueble. Y por la parte inferior pues la verdad es que tiene un sistema de limpieza de tres zonas con estos dos rodillos y luego el rodillo central con lo cual limpia bastante bien, ahora os contaré mis impresiones de uso. Este robot lo vamos a poder controlar completamente con el mando a distancia que viene incluido por supuesto, pero yo no lo uso, yo tiendo más a utilizar la aplicación móvil que por aquí la tenemos. Y vamos a hacer un rápido repaso para que veáis todas sus posibilidades. Elegimos el robot aspirador que tenemos, en este caso el Dibout 600 y la verdad es que es muy fácil de utilizar por aquí, además tenemos el asistente que nos va indicando cada función que hace. Como veis por aquí tenemos estos tres modos de limpieza, bordes, automático o puntual. Y luego por aquí tenemos un botoncito muy chulo que aparece un enchufe, es especialmente bueno este dispositivo yendo a su base de carga. Otro dispositivo se pierde, tardan un montón, no acaban de conseguir entrar en la base de carga, sobre todo los robots más baratillos podríamos decir y este funciona auténticamente de maravilla. Es junto con la Rumba, es el mejor robot aspirador que yo he visto que llega a su estación sin despeinarse. Si está en la otra punta del piso le cuesta llegar, pero acaba llegando, no tarda demasiado y lo cierto es que nunca me lo he encontrado, aquello que lo he dejado limpiando y yo me he ido fuera de casa, siempre acaba en la estación de carga. Esto es algo maravilloso porque la encuentra con mucha facilidad y es algo que lo quiero destacar porque no todos los robots, es que si tienes alguno en casa baratito, alguno de estos chinos, lo sabréis, no todos los robots entran bien en su estación de carga y este entra de maravilla. Bueno, tenemos el botoncito en azul para activar el modo de limpieza y por aquí tenemos más cositas. Vamos a ver, el patrón. Esto es muy chulo porque si tenemos un suelo de grés, un suelo de terrazo, un suelo muy duro, vamos a poder activar el modo de suelo duro, para que limpie con más, bueno, pues haga un limpiado mucho más apurada. Si queremos limpiar un suelo más delicado, por ejemplo, alfombras, pues esto lo tenemos que desactivar. Esto ya en función del suelo de cada uno, pero está preparado para limpiar todo tipo de suelo. Vale, por aquí nos encontramos dos modos de aspirado. El normal, el estándar y luego tenemos el modo máximo. Seleccionamos en función de la sociedad que tengamos y lo que queramos limpiar, pues el modo que nosotros queramos. O por ejemplo, obviamente, el robot hace ruido, ¿vale? Como todos los robots aspiradores. Entonces, bueno, si lo ponemos en estándar hace menos ruido y te va a limpiar bien. Así que, bueno, si estamos viendo una peli y no queremos que nos moleste, pues lo podemos poner en este modo. Yo siempre lo tengo en estándar, la verdad. Por supuesto, a mí me gusta activarlo mediante la aplicación, ¿vale? O incluso por el propio botón si estoy en casa del dispositivo. Pero podemos hacer la programación, pues que los lunes, miércoles y viernes, pues de 10 a 11, bueno, a partir de las 10, se ponga a limpiar. Y luego que se recoja él solo, ¿no? Podemos hacer la programación de marras. Y bueno, esto me gusta mucho porque desde aquí vamos a poder controlar el uso de los rodillos y los cepillos. ¿Cómo va? ¿Vale? Si lo hemos usado mucho y ya toca cambiarlo, no pasa nada porque la aplicación nos lo va a decir. Lo vamos a tener aquí, en base a estos indicadores. Vamos a saber cuánto uso hemos hecho de todas estas utensilios recambiables. Pues bueno, para el final, cuando nos diga que está allá en rojo, pues tenemos que ir a cambiarlo. Y poquito más, la verdad es que esta es la aplicación móvil, una aplicación muy sencillita. Como veis por aquí, si tenemos más robots aspiradores, desde aquí los podemos agregar todos. Bueno, pues como veis es un robot que tiene un montón de posibilidades. Una posibilidad más es que puede fregar. Si le quitas el depósito de aspirado y le pones un depósito de fregar, que tiene una mopa, vas a poder fregar. No se pueden hacer las dos cosas a la vez, ¿vale? O fregas o barres aspiras. Y tampoco te viene en este modelo, por lo menos hay otros modelos que sí, pero en este modelo no te viene incluido el kit de fregar. ¿Vale? Tienes que comprar el depósito y la mopa aparte. Yo la verdad es que lo de fregar no lo he podido probar. Lo cierto es que sí que he probado el aspirado, os puedo hablar de ello y estoy muy contento. Y esto lo quiero explicar, ¿vale? Porque en otros robots aspiradores, sobre todo estos más económicos, más baratitos, te cumplen bien. Pero tienen el hándicap de que tienes que hacerle un mantenimiento más de seguido. Prácticamente cada día o cada dos días se atasca el robot y se para y tienes que ir a limpiar los rodillos, los cepillos, para que te funcione bien. Este dispositivo es el más vendido en Estados Unidos, al menos su generación anterior. Eso no es casualidad, eso es porque tiene una tecnología muy buena. Yo digo así por con mayúsculas, ¿vale? Porque llevo unas semanas utilizándolo y funciona muy, muy bien. Y quiero explicar esto, ¿vale? Yo hago el mantenimiento una vez a la semana. Así pues, una vez a la semana yo quito el depósito del polvo, lo vacío, limpio los filtros, limpio los cepillos, limpio el rodillo y ya está. No me preocupo con otros robots que he tenido, sino más económicos. Oye, pues he tenido el hándicap de que se me paraba y cada día prácticamente tenía que limpiar los rodillos. Esto no pasa con este equipo, está muy bien diseñado y no os va a dar ningún quebradero de cabeza. Además, como os decía antes, también quiero destacar que tú lo configuras, te vas y cuando vuelves a casa tienes el suelo limpio. Y además el robot se está cargando en la estación de carga. Esto es maravilloso y no lo pueden decir todos los robots. Este funciona, vamos, el índice de satisfacción de este equipo es muy bueno. Es cierto que, como os decía antes, tiene opción de fregar, pero o barre y aspira o frega. Las dos cosas a la vez no la hace, ¿vale? Lo que pasa es que esto de fregar también lo quiero explicar porque al final, si una semana no limpia, no barres, no pasa nada. Porque si pasas el robot cada día, más o menos el suelo lo tienes limpio. Pero estos robots que te fregan, si una semana no fregas, sí que lo vas a notar. Que te fregue está bien porque vas a mantener el piso más limpio cada día, pero no es lo mismo, ¿vale? Porque obviamente cuando fregamos echamos lejía, echamos algún líquido de limpieza y esto en un robot no lo podemos hacer porque estropearíamos la mopa. Sí que podemos echar un chorrito de lejía, aquello que tal, pero no es lo mismo, ¿vale? Entonces que tengáis claro que está guay el hecho de fregar, pero yo todavía no he probado en ningún robot que el modo de fregado sea aquello que digas, wow, es imprescindible. No, sin embargo la aspiración creo que es lo más importante a mí, yo por lo menos lo que más valoro en este tipo de robots por ahora. Bueno, y esta ha sido mi experiencia, chicos. La verdad es que estoy muy contento con este robot y sin duda si alguien está buscando un robot aspirador, este es una muy buena recomendación porque va a satisfacer todas sus necesidades y no le va a dar ningún dolor de cabeza. Podéis preguntar por ahí, podéis dejar en comentarios por favor cuál es vuestra experiencia con vuestros robots aspiradores. Y estas navidades los chicos de ECOVAX me dicen que varios días lo van a poner de oferta, así que estar pendiente, os dejo todo el link por aquí abajo. Nosotros cuando salga de oferta os avisaremos por las redes sociales porque es un equipo que creo que vale mucho la pena. Chicos, si lo habéis probado, si tenéis alguna impresión, algún comentario, por favor dejadlo por aquí abajo que estaré pendiente de todos ellos. Yo por lo pronto me despido, queridos escenacoders, hasta un próximo vídeo. Chao. Chao.